Bueno, ahora mismo esto que están viendo es el Hotel Zaradoa. No sabemos, hubo una explosión. Muy grande, esto que pueden apreciar es el hotel. Aquí está todo el pueblo reunido. Está la policía. Solo le puedo decir que hay muchos muertos, muchas personas heridas. Ahora mismo el pueblo entero está aquí. Se va a caer el hotel, al parecer. Estamos creyendo que ha sido algún atentado, al parecer. Aquí pueden ver los vidrios, llegaron hasta acá. Llegaron hasta el parque. Hay muchas personas con manos y, bueno, partes del cuerpo, pero están, por supuesto, cortadas y tal. Ya están los bomberos acá también. Si pudieran compartir, por favor. No sabemos si habían personas de ustedes conocidas ahí dentro. Les repito, es el Hotel Zaradoa. Hace unos minutos, pues bueno, estaba cerca, sentí una explosión. Venimos todos corriendo al parque y era el Hotel Zaradoa. Al parecer, fue algún atentado. Evidentemente, pues hay personas muertas, heridas, en el parque también. Porque obviamente, pues por la explosión llegaron los cristales. Hasta acá. Si pudieran compartir, por favor. No sabemos si hay personas conocidas, si habían personas conocidas ahí dentro. Bueno, evidentemente, si tienen que haber fallecido, la explosión fue bien grande. Bueno, de hecho, destruyó prácticamente toda la parte de abajo del hotel. El hotel está ahora mismo en ruina y algunas de las casas también que había al lado. Por favor, si pudieran compartir. Tal vez hayan personas conocidas que estaban ahí dentro, por favor. Repito, es el Hotel Zaradoa. No me acerco más porque puede que en cualquier momento el hotel caiga o pueda que haya otra explosión. Ahí está la policía, los bomberos. Sigo pidiendo de favor si pudieran compartir. Hay personas que pueden estar ahí adentro de conocidos de alguien y no sepan de esta noticia que recién sucedió. ¡Ah! ¡Ah! les digo obviamente tienen que haber personas fallecidas aquí mismo en el parque de muchas personas también heridas pude alcanzar a ver alguna muchacha que se cortó la mano como estaba en el parque y se cortó la mano con alguno de los vidrios que salieron hasta acá no me acerco más porque o sea evidentemente es un riesgo no se sabe si en cualquier momento o puede explotar o pueda caer alguna parte están los bomberos está la policía desde el momento que explotó voy a seguir pidiendo de favor que compartan tal vez haya algunas personas conocidas ahí dentro repito que obviamente tienen que haber fallecido porque hasta el parque de hecho llegaron las personas heridas por los cristales que salieron obviamente volando por la explosión el hotel zaratoa se ha hecho una explosión hace unos minutos hace unos minutos se sentió se sintió una gran explosión cuando corrimos hasta acá pues era el hotel también cayó algunas de las cayeron algunas de las casas que estaban al lado y bueno pueden apreciar aquí está hoy en el parque no puedo estar cerca porque en cualquier momento puede volver a explotar y están advirtiendo que no se acerquen porque puede caer algún nuevo pedazo del hotel hasta acá llegaron los cristales no simplemente hasta acá o sea se puede apreciar que bien lejos también cayeron repito de los del zaratoa si pueden compartir por favor hay personas por supuesto fallecidas ahí dentro pueden haber personas conocidas entonces por favor si pudieran compartir para ver si pueden ver un poco mejor las condiciones en las que estaba ahora mismo pues ahí están viendo en las condiciones que quedó el hotel zaratoa repito hace algunos minutos sentimos una explosión muy grande vimos el humo y bueno obviamente todo el pueblo que estaba cerca pues corrió hacia acá si pueden compartir por favor hay personas que pueden estar atrapadas ahí dentro conocidas obviamente debe haber